Fundamentalmente, primero hay que remarcar que esta fiesta se da en el marco de las vacaciones de invierno. Que me hubiera gustado que se haga coincidir con las vacaciones de la zona más poblada, como es Buenos Aires. Yo no sé por qué nunca se la hace coincidir con esa fecha, porque el grueso de los turismos que vienen al norte viene de la provincia de Buenos Aires y con un poder adquisitivo un poco más elevado. Lo digo por experiencia, porque toda mi vida trabajé de mozo y siempre fue así. Usted va a ver que pasa la fiesta del poncho, viene el grueso de los turistas y ya pasó la fiesta del poncho. Ya no hay nada para hacer ni para ver. Que hice en la segunda semana. Claro, exactamente. Pero independientemente de eso, este valor o el esfuerzo que hacen quienes tienen la responsabilidad del manejo de este evento tan importante que es la fiesta internacional del poncho, indudablemente que el éxito está asegurado porque muchas provincias ya están de vacaciones. Y otra cosa es que el turismo siempre ha elegido el norte en el invierno. Así que eso tenemos que tener bien claro de que la fiesta del poncho tiene esa seguridad que va a funcionar bien porque turismo hay. Sí, indudablemente que nos gustaría de que como ejemplo, como Terma de Río Hondo y otros centros importantes de turismo, que el turismo no solamente venga en invierno, sino también pudiera venir en verano, que se haga una presencia horizontal porque esta provincia necesita turismo, necesita mover la actividad económica como lo hicieron otros centros que no están esperando que se den hechos extraordinarios, sino que ya tienen establecido que el turismo los visita siempre. Indudablemente que digo esto con mucha gana, que me gustaría que esto sucediera porque todos los trabajadores, especialmente de gastronómica, están atravesando momentos muy difíciles. Hay muchísima gente que está trabajando en forma precarizada, sin estar registrado. ¿Hay atrasos también en los pagos? Hay atrasos en los pagos, hay promesas que algunos van a empezar a regularizar con este incremento de venta, pero vuelvo a remarcar, va a pasar esto y otra vez volvemos a que declina la presencia del turismo y las actividades decaen cuando llega el verano y a padecerlo.